Amy Roloff, junto con Zach, Tori, Jacob e Isabel, la pasan con el padre de Amy de 93 años. Amy Roloff quien ha demostrado que su padre es alguien en su vida, el cual quiere mucho, aprecia y ama, y que cada que tiene la posibilidad, ella lo visita. También recordemos que su padre estuvo en la boda de Amy, esto después de haber estado días antes con muy mala salud, pero pudo estar ahí en su boda de su hija Amy. Cabe mencionar que su padre tiene la edad de 93 años, y él en estos días de Navidad, dio un mensaje en la iglesia. Parte del mensaje que dijo es, que las personas que tienen fe en Cristo, deben callar el ruido, en cambio, necesitan vivirlo en voz alta, con amor. Cabe mencionar, Amy y su padre, viven en estados diferentes, pero siempre están el uno para el otro, cuando se necesitan. Y no solo Amy aprecia a su padre, sino que también miembros de la familia Roloff. Recordemos que en su visita hace unos días, ahí estuvo Zach, conociendo a los hijos de sus hermanos. Y podemos ver que estuvieron con Amy, al igual que Jacob. Tori dijo que se siente tan bendecida de poder hablar, con el padre de Amy. Esto pudimos ver de ellos, al igual Amy en unas fotos. Después de Navidad, fue a dar un paseo en el bosque, para pasar un momento muy tranquilo con ella misma. Por otro lado, y esto fue en la noche, Ember, la hija de Jeremy Yaudry, por primera vez ha patinado sobre hielo. Y aquí les dejo el video de sus padres, ayudándole en este proceso. Y que los fans mencionan, que cada día está más grande, y al igual que su hermano, también está creciendo muy rápido. Pues esto pudimos ver de la familia Roloff. ¿Tú qué opinas? Ya sabes que puedes comentar. Recuerda, que si te gusta este tipo de videos, házmelo saber, dejando tu me gusta, es decir, la manita arriba. Y también tu comentario. Suscríbete, activando la campana de notificaciones, para que cuando suba video, seas de los primeros en saber, lo que está pasando. Recuerda seguirme en mis redes sociales, y checa nuestra lista de reproducción, para que selecciones el contenido, que a ti te guste. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones, sacamos de 2 a 3 videos por semana. Nos vemos en el siguiente video, bye. ¡Suscríbete!